¿Qué tal amigos de GEST Media? ¿Cómo están? De verdad, muchas, muchas gracias por estar al pendiente de esas transmisiones que estamos realizando completamente en vivo a través de Facebook. Y por supuesto, también le damos un cordial saludo y agradecimiento, por supuesto, a la gente que nos ve a través de todas las redes sociales y por supuesto de nuestro canal en YouTube. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a ustedes que nos acompañan y por supuesto a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas nos traen un tema muy importante, es un tema que ustedes conocen. Ya hemos tenido la oportunidad en años anteriores de participar en este gran concurso. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, a Tatiana Guarneros y a Frida Villavicencio. Ellas nos acompañan de la Secretaría de Gobernación, de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico. Tatiana Frida, muchas gracias, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario, de verdad, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque siempre hacen la distinción con esta dirección general y por supuesto con todo el alumnado de Secundarias Técnicas para poder participar nuevamente en este concurso que es el quinto, ya el quinto concurso nacional de fotografía Sentimientos de México, Expresión de Orgullo. Así es, Ricardo. Este año celebramos el quinto año ya haciéndolo. Y gracias a la participación de todas las secundarias hemos llegado años anteriores a un gran número de participantes. Este año la convocatoria ya se abrió a partir del mes de agosto y se cierra el 6 de noviembre. Es la última fecha límite para recibir las fotografías. Este año tiene como objetivo que todos los mexicanos y los mexicanos, ya sean aquí o que vivan en el extranjero, puedan participar con el objetivo de que expresen a través de la fotografía el orgullo de ser mexicano. Sus tradiciones, comida, todas las maravillas que tenemos en México como paisajes, todos los lugares, gastronomía, los valores. Entonces la verdad es que es un concurso muy bonito que está hecho para todas las clases de edades. O sea, no importa que sean menores de edad, pueden ser hasta adultos mayores. El chiste es que todos nos sintamos orgullosos y expresemos nuestro orgullo a través de la fotografía. Por supuesto. Y fíjate que ahorita un tema importante, bueno, pues estamos a nada del 15 de septiembre. Sí. Entonces podemos tomar fotografías. Y es muy importante lo que dices, ¿no? Que no hay una edad mínima ni una edad máxima para poder participar en este grandioso concurso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos y sí, es muy importante la participación de todos porque a veces decimos, no, están muy chiquitos, pero luego nos han tomado fotografías más representativas a lo mejor los chavos y los niños que un adulto, ¿no? Exacto. Entonces sí queremos invitarlos que se reciben todo tipo de fotografías. Bueno, obviamente que no tengan violencia, que no tengan marcas, que no sean discriminatorias, porque el chiste es fomentar los valores que nosotros como ciudadanos tenemos con el país. Entonces pueden mandar máximo tres fotografías. Tenemos dos tipos de categorías. Una puede ser con cámara profesional. Bien. O semi-cámara, con cualquier tipo de cámara. Y la otra puede ser con dispositivo móvil. Con un celular, o sea, no importa la gama. Nada, nada. Este año otra vez nos va a patrocinar Nikon. Y entonces tenemos muchísimos premios. Tenemos diferentes cámaras semi-profesionales. Para primero, segundo y tercer lugar. La premiación será el 19 de noviembre. Y pueden encontrar todos cómo vienen que participar, dónde tienen que subir las fotografías y demás. En la siguiente página que se les voy a dar. Es www.gobdegobierno.mx-sentimientosdeméxico. Ahora, es muy importante hablar de esto. ¿Hay un mínimo de fotografías? ¿O yo puedo mandar, no sé, tal vez 10 y ojalá que de esas 10 pudiera salir seleccionada una? Hay un máximo de tres fotografías por participantes. Y eso es algo también que me lo mencionas. Tienen que ser fotografías inéditas. Es decir, si participaron el año pasado, no pueden participar con las mismas fotografías. Pero sí puede participar el alumno o cualquier persona. Ah, sí, cualquier persona. Eso no importa, pero la fotografía ya no. La fotografía no puede ser, pero sí puede participar o que ya han participado en la primera, segunda, tercera o cuarta edición. Tienen que mandar máximo tres fotografías. Y también, no sé, vale, ya sabes, voy a buscar la pirámide de Teotihuacán en el atardecer y que la manden, que la bajen de Google. Tampoco se puede. Tienen que ser fotografías que ellos hayan realmente tomado. Quiero suponer que esto que estás comentando es porque ustedes deben tener algún tipo de filtro donde detectan que la imagen es bajada, ¿no? Sí, de hecho, no. Sí hay tipos de filtros, pero sobre todo nos fijamos que no tengan connotaciones sexuales o de violencia. Ese sería nuestro primer filtro. O sea, realmente no nos vamos a poner exquisitos en la elección de las fotografías. Porque lo que nosotros buscamos es de que ellos, a través de la fotografía, nos demuestren lo que es México. Bien. Ahora, un punto también muy, muy, muy importante. ¿Las maneras de participar solamente es en la dirección que tú nos diste o pueden ir a alguna oficina o por correo que no sea electrónico? Pueden, bueno, o por la página o nos pueden llevar físicamente con un USB o con un CD las fotografías a las oficinas de la Secretaría de Gobernación que están en Abraham González 143. Fíjate que es importante resaltar esta parte porque muchas veces, vía electrónica, nosotros no tenemos contacto con la gente. Entonces, bueno, sí, el correo ya se envió, pero ¿de qué manera me garantizas que sí lo recibieron o que lo van a leer? Claro. Digo, y esto es importante porque, bueno, muchas de las personas que nos ven, alumnos que nos están viendo, si tienen la facilidad de trasladarse a Abraham González, está muy cerca de Reforma, ¿no? Sí, sí. Está muy, muy cerca de Reforma, muy cerca del Metro Hidalgo. Es correcto. Entonces, está exactamente donde está la Secretaría de Gobernación. Y entonces, si ustedes tienen el tiempo y sobre todo la inquietud de participar en este quinto concurso, pues acérquense a las oficinas. Ahí los van a recibir. Lleven un CD o lleven un formato en USB. USB. Y, digo, inclusive ahí en dado caso de que no pudieran, ahí mismo pueden prestarles alguna computadora o algo, para que lo envíen por correo electrónico, ¿no? Y eso es algo también que les quiero comentar. Nosotros recibimos las fotografías, hacemos como una selección, esas selecciones como lo que mencionamos, que no tengan marcas, violencia y demás, y luego se suben al portal donde ustedes ya pueden ver que su fotografía ya está participando. Y al final, van a escoger las fotografías un jurado, que son expertos, o algunos, por ejemplo, embajadores de Nikon, o que ya tienen experiencia en tipo de fotografías, y ellos van a definir quién es el ganador. Nos pueden platicar, el año pasado, ¿quiénes fueron los ganadores? Hijo, el año pasado, que yo me... Es que hicimos tantas fotografías. Hubo una chava que puso una fotografía, por ejemplo, de una playa, que también ganó. Otra fotografía hubo de un maguey, que al lado había un señor que hacía como artesanía, así se le veían perfectamente las arrugas. La verdad es que hemos tenido de todo, desde fotografías ganadoras del ángel, de la independencia, hasta fotografías de gente trabajando, que ves que hay muchísima gente trabajadora en nuestro país. Entonces, el chiste es que realmente expresen lo que sienten por nuestro país, y más como dices tú, este mes que va a estar todo a flor de piel, aprovechan la oportunidad para tomar todas las fotografías que quieran. Exacto, por supuesto. Frida, recapitulando, entonces, ¿el principal objetivo de este concurso? Es promover la participación de todos, de todos los ciudadanos, de cualquier edad. De hecho, como dato, el año pasado, la mayor participación que se tuvo fue de niños menores de 15 años. Entonces, como lo decía Tatiana, puede participar el abuelito, la mamá, el niño, y nosotros lo que buscamos es eso, conocer cómo se identifican y, sobre todo, que participen. Exacto. Fíjate que aquí en este espacio, que es The Gest Media, y principalmente en The Gest TV, hemos seguido cuidadosamente desde hace tres años este concurso. Y personalmente lo he hecho también porque me ha tocado invitar, me ha tocado conducir el programa cuando nos vienen a invitar. Entonces, la verdad es que aquí a nuestro correo de The Gest TV nos han enviado, no sé si por error, entonces, bueno, ya las reenviamos. Y les ponemos el link o la dirección, mejor dicho, donde las tienen que reenviar. Pero de verdad, o sea, les puedo asegurar que el año pasado recibimos alrededor de mil correos con fotografías y, de verdad, de diferentes escuelas. Y eso es importante resaltarlo, puesto que la participación de secundarias técnicas en este concurso ha sido muy, muy, muy importante y, sobre todo, de mucha respuesta. Sí, por eso es que estamos otra vez aquí y te volvemos a agradecer la invitación, porque sí, la participación que dices tú de niños y adolescentes realmente es como impresionante, porque ya no estamos como, antes yo me acuerdo que a donde era chiquita era de, ay, el niño y la madre, ¿no? Y pasabas tu dibujo. Exacto. Y ahorita, ya con los medios digitales y demás, es mucho la cercanía donde los chavos y chavas pueden participar en este tipo de concursos, que la verdad es que es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Por supuesto. Entonces, chavos, ya lo saben, nada de violencia. Acuérdense que el tema del bullying, bueno, pues es latente desafortunadamente dentro de nuestra comunidad escolar. Entonces, vamos a hacer eso de lado. Ahorita, este mes, como lo dijo Tatiana, pues los sentimientos están a flor de piel. Entonces, es un punto muy importante donde nosotros podemos ir al ángel de la independencia o en nuestra casa, si tenemos algo, por supuesto que lo podemos fotografiar. Y entonces, eso ya lo, ustedes ya lo podrían enviar. Entonces, ya lo saben, este es, esta es la invitación para el quinto concurso nacional de fotografía, Sentimientos de México, Expresión de Orgullo. Y le voy a pedir nuevamente, por favor, a Tatiana y a Frida que nos den nuevamente la dirección a donde tienen que enviar los archivos. Claro que sí, la página donde pueden checar todas las bases, convocatorias, donde pueden subir todas sus fotografías, acuérdense, máximo tres, es www.gobdegobierno.mx-sentimientosdeméxico. Muy bien, bueno, entonces, por favor, Frida, Tatiana, ya nada más, coméntenos por último, ¿por qué fijarse nuevamente en secundarias técnicas? Bueno, como lo habíamos comentado, la participación de los jóvenes es bastante significativa y ellos nos han enviado fotos bastante interesantes. Creo que la manera en que uno ve una cosa puede verse de distintas maneras. Y ellos que tienen esa chispa y esa esperanza nos enseñan, a través de sus ojos vemos otro México, ¿no? Muy cierto. ¿Algo más por agregar? Pues yo creo que nada más sería todo y muchísimas gracias por haberse invitado. Gracias. No, al contrario, de verdad, muchas, muchas gracias a ustedes, gracias a la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico, por supuesto a la Secretaría de Gobernación por hacer la distinción en esta invitación para nosotros y por supuesto para nuestros alumnos de secundarias técnicas. No dejen de participar. Claro, ya lo saben. Tatiana Guarneros y Frida Villavicencio, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en DGSTV. Gracias a ti, Ricardo. Y bueno, seguimos en contacto. Sí, claro que sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Ya nos vamos. Recuerden participar en este concurso. Los datos, como quiera, van a estar apareciendo en la parte de abajo de su pantalla para que igual si tienen alguna duda se pongan en contacto con la gente de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico. Y por supuesto, a nombre de nuestro director general, el licenciado Monel Salgado Cuevas, nuevamente agradecemos muchísimo la invitación. Nos vamos. Yo soy Ricardo Martínez y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Escuela Secundaria Técnica, por la superación de México, México, México.